Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Ciencia cultural y natural. En este vídeo me propongo realizar algunos comentarios sobre algunas frases de Riker, que fue un eminente profesor de la Universidad de Heidelberg, y tomando como ocasión su libro Ciencia cultural y ciencia natural, pues pretendo comentar algunas de sus ideas. Riker nació en Danzig en el año 1863 y falleció en Berlín en 1936. Murió a la edad de 73 años. Fue profesor Riker de la Universidad de Friburgo desde 1891 y también fue llamado por sus grandes méritos a ocupar en 1915 el puesto que dejó vacante Windelbank en Heidelberg, en Alemania. Entre sus numerosas obras voy a destacar Ciencia cultural y ciencia natural, del año 1898 y que consta de 211 páginas y de la que me voy a dedicar a comentar simplemente unas pocas frases, nada más. Dice Francisco Romero, sobre la figura de este filósofo Riker, que la filosofía de Riker es, según se mire, filosofía de la cultura, filosofía de los valores y teoría de las concepciones del mundo. Y también Ortega y Gasset, que estudió, diríamos, con interés la filosofía de Riker, señala al respecto de su filosofía que en vez de reducirse a la reflexión sobre las ciencias físicas, como hizo Kant, busca el contacto con las ciencias históricas, etc. Para Riker, y esto son ya palabras del propio filósofo, todos los investigadores, no solo los filósofos, sino también los especialistas, parecen estar de acuerdo hoy en considerar que las ciencias particulares se dividen en dos grandes grupos, y que los teólogos y los juristas, los historiadores y los filósofos se hayan unidos por intereses comunes, del mismo modo que los físicos y los químicos, los anatomistas y los fisiólogos. Ciertamente, pues tiene toda la razón Riker, porque podemos decir que, indiscutiblemente, y aunque esto fuera dicho por él y explicado en sus clases sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, realmente, en efecto, aunque hay estos dos grandes grupos, al final todos son ciencias relacionadas con el conocimiento, con el saber, y es verdad que unas podemos calificarlas de ciencias empíricas o ciencias duras, y otras, ciencias culturales, o también la terminología que se usaba en tiempos de Riker, y de Bindelbaum, y de otros, y también de Ortega y Gasset, etc., pues se denominaban ciencias del espíritu, con unas connotaciones idealistas del idealismo alemán, de la fenomenología del espíritu de Hegel, por ejemplo, y de otros pensadores idealistas alemanes, como Schelling, Fichte, etc. Realmente, pues ante esta dualidad de ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura, yo creo que habría que remarcar muy claramente que las ciencias culturales, como por ejemplo la filosofía, la historia, la filología, etc., pues también actualmente, en pleno siglo XXI, tienen un rigor muy considerable, y además también tienen unas categorizaciones, unas teorías, que buscan la mayor exactitud posible, la mayor precisión posible, dentro de lo que se puede conseguir en el ámbito de las ciencias humanas, por supuesto. Por lo tanto, también hay que considerar que el ámbito de estudio de las ciencias filológicas, filosóficas, históricas, etc., pues es amplísimo, diríamos que es muy abundante, es casi, podríamos decir, interminable. Y en este sentido, eso también supone un esfuerzo de investigación, de categorización, de clasificación, que diríamos que no tiene nada que envidiar al propio, por ejemplo, de las ciencias físico-matemáticas, o de la biología, etc. Diríamos que son campos muy amplios también, de una forma similar al amplio campo que tiene también, por supuesto, pues la física, o la biología, o la geología, o la botánica, etc. Por supuesto, hay factores diferenciadores, pero más bien serían el ámbito material que estudia cada ciencia. Y en este sentido, en este libro de Riker, pues aparecen valoraciones, análisis muy profundos y muy exhaustivos de estas cuestiones, por supuesto, desde la perspectiva de hace aproximadamente más de 100 años, pero que todavía son aplicables en parte a lo que está sucediendo actualmente, por ejemplo, en relación con el menosprecio de las ciencias humanas, en comparación con la alta valoración que tienen siempre las ciencias físicas, químicas, matemáticas, etc. Con lo cual, no quiero decir que, por supuesto, no haya que admirar los logros de la ciencia, de la física, de la matemática, de la biología, etc. Pero diríamos que son ámbitos de conocimiento diferentes, y en este sentido no pueden ser comparados de una manera, diríamos, demasiado superficial y que no considera muchísimas cuestiones que tratan, por ejemplo, a las ciencias humanas, de una manera profunda y exhaustiva también. De cualquier forma, Riker también dice en su libro que en todo caso las ciencias culturales empíricas no han conseguido hasta ahora ni siquiera acercarse a la fundamentación filosófica amplia a la que las ciencias naturales han llegado. Estamos hablando de 1900, por esa época, pero actualmente sí hay una fundamentación filosófica, diríamos, de las ciencias culturales. Por ejemplo, está el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y hay otras corrientes filosóficas como la hermenéutica, como la fenomenología, como, por ejemplo, la filosofía analítica inglesa, la propia de Russell, y también, por ejemplo, los planteamientos de Wittgenstein, etc. Por lo tanto, diríamos que habría mucho que decir al respecto en relación a que actualmente no se ha conseguido, diríamos, que las ciencias humanas sean cada vez más rigurosas, más precisas, más minuciosas en sus análisis, etc., y en el que haya una grandísima cantidad de teorías filológicas, lingüísticas, literarias, filosóficas, etc. Riker también afirma en su libro que las ciencias pueden distinguirse unas de otras no solo por los objetos de que tratan, sino también por los métodos que aplican. Y, efectivamente, está el método hipotético-deductivo de la ciencia empírica, de la ciencia matemática, física, etc., y luego están otras metodologías, por ejemplo, el método cartesiano, ya propio del siglo XVII, pero ha habido otros métodos que también se pueden aplicar a las ciencias humanas y que se han desarrollado a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y que incluso se pueden analizar y, por supuesto, también criticar y valorar. Realmente, Riker también es consciente de que no puede negarse, y lo dice así literalmente, que las disciplinas empíricas no naturalistas tratan preferentemente del ser psíquico, y que, por tanto, en este sentido, su denominación de ciencias del espíritu no es directamente falsa. Sí, él reconoce eso, porque viene de una tradición anterior, del siglo XIX, fundamentalmente, en que esto siempre se ponía de manifiesto en muchísimas obras, en muchísimos libros que se dedicaban a analizar, por supuesto, lo que es cultura, lo que son las ciencias culturales, lo que es la historia, la filosofía, la lingüística, etc. La literatura también, por supuesto, pero, y esto añade también el mismo Riker, y esto es lo único que importa, dice él, con este tipo de matizaciones no se acierta a dar la nota diferencial, dice Riker, que es esencial para la teoría de la ciencia, pues con la ayuda del concepto de lo psíquico no se explica claramente la diferencia de principio que existe entre las dos especies distintas del interés científico, diferencia que corresponde a las diferencias materiales de los objetos. Y sigue la cita, pero ahí quiero analizarla. Realmente, claro, el mismo Riker reconoce explícitamente que es un interés científico diferente, el propio, por ejemplo, de la historia y el propio de la biología o de la medicina o de la física o de la matemática. Eso nadie lo puede poner en duda. Y los objetos son diferentes. La psicología, por ejemplo, ahora quiere hacerse lo más científica posible, pero también, a partir de ser una ciencia humana, se ha diferenciado, se ha separado de la filosofía a finales del siglo XIX, como se sabe, con los primeros laboratorios de psicología en Leipzig, por Wunth y por otros, etc. Entonces, realmente, hay una serie de planteamientos muy interesantes, porque podemos decir que el nivel de ciencia que puede alcanzar la física y la matemática es diferente, claramente, del rigor que puede alcanzar la ciencia histórica, la filosofía y otras disciplinas humanísticas. Pero también es indudable que hay un rigor y una profundidad en las disciplinas culturales, humanísticas, podríamos decir. Y eso no es algo despreciable, sino algo muy valorable. El rigor, por ejemplo, en la traducción del latín al español, al castellano o del griego al castellano, supone un esfuerzo, de alguna manera, científico, riguroso, para llegar a una buena traducción. Y, en este sentido, esa diferenciación excesiva entre ciencias naturales y ciencias culturales, pues diríamos que no es la más apropiada, porque diríamos que ambos tipos de conocimiento conocimiento son saber. Nos proporcionan un conocimiento muy valioso, tanto las ciencias naturales como las ciencias culturales. Lo que pasa, lo que sucede, es que si los objetos materiales de estudio son diferentes, pero incluso en la psicología, aunque estudie las cuestiones psicológicas, pues también hay una psicología matemática, hay una psicología experimental, y pretende ser la psicología, actualmente, en el siglo XXI, una ciencia lo más experimental que se pueda. Y, en este sentido, pues creo que se está consiguiendo. Con lo cual, estos problemas que plantea Riker, pues en parte, ya han sido superados, creo yo, por lo menos en el ámbito de la psicología, por ejemplo. Es un ejemplo de una ciencia que a la vez es una ciencia humana y a la vez ahora está englobada en las ciencias de la salud, en las ciencias naturales, más bien. Aunque, diríamos, con el conocimiento del cerebro, la neurociencia, etc., la neurobiología, está adquiriendo ya matices más bien de tipo científico, pero diríamos que también tiene matices de tipo humanístico, sin duda. Riker señala también, en su libro, lo siguiente. La realidad empírica efectivamente se manifiesta como una muchedumbre incalculable para nosotros que parece ir creciendo sin cesar conforme ahondamos en ella y empezamos a analizarla en sus particularidades. Efectivamente, esto deja, pues, un margen de maniobra, de estudio, de investigación inmenso, incalculable, tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas o ciencias culturales. Riker también indica que el más mínimo pedazo de materia contiene más de lo que puede descubrir un hombre finito. Si observamos, pues, cualquier elemento material a través de un microscopio electrónico, etc., pues, diríamos que aparece una infinidad, aparece una infinidad de partículas o de cosas que se pueden investigar a un nivel, por supuesto, infinitesimal, prácticamente, ¿no?, o pequeñísimo y entonces, en ese sentido, no es de extrañar que hasta el propio Leinitz en el siglo XVII se admirara de ver en una gota de agua al microscopio, pues, multitud de animalitos que se movían, etc., en esa gota de agua. Esto, habría que multiplicarlo muchas veces más con los microscopios electrónicos atómicos, por ejemplo, que pueden realizar, pues, cientos de miles o millones de aumentos y en ese sentido lo que se puede descubrir es realmente, pues, casi incalculable. Por otra parte, para el propio Riker, la historia no generaliza, sino que el método histórico, por ejemplo, es individualista o es individualizador, para decirlo más exactamente, según la terminología de Riker, y durante este libro, que tiene 211 páginas, pues, el propio Riker elabora otras, muchas ideas acerca de cuestiones relacionadas con lo que es cultura, con lo que es historia, con los métodos científicos, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias.